Mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Pégate y me hace, mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Pégate y me hace, ayude mamacita, tiene algo que me excita, tremendo cuerpazo, tremenda dinamita. Aprovechemos el momento, conmigo está solita, con un beso en tu cuello yo haré que te derrita. Métale violento y acércate bebé, que muchas cositas contigo quiero hacer. Y si te quedas, dale amanecer, no te arrepentirás que la vamos a pasar bien. Métale violento y acércate bebé, que muchas cositas contigo quiero hacer. Y si te quedas, dale amanecer, no te arrepentirás que la vamos a pasar bien. Mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Pégate y me hace, mami. Mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Pégate y me hace, mami. Comenzamos suave, mami suave lento, después de un par de horas le metimos más violento. Yo sé que tú también esperabas este momento. Baby, relax, deje el aburrimiento. Y usted, bebecita, tiene algo que me activa. Lúcete conmigo, aquí tú eres la diva. Con tu movimiento, bebé, tú me motivas. Ya deja la pena y ponte mi agresiva. Métale violento y acércate bebé, que muchas cositas contigo quiero hacer. Y si te quedas en el amanecer, no te arrepentirás que la vamos a pasar bien. Métale violento y acércate bebé, que muchas cositas contigo quiero hacer. Y si te quedas en el amanecer, no te arrepentirás que la vamos a pasar bien. Mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Y si te quedas en el amanecer, no te arrepentirás que la vamos a pasar bien. Mami, modélame así, dale lento para abajo, que así me gusta a mí. Y ya tú sabes quién es, este cuilo y cuilo, el de nuevo estilo. Recuerda, muchachos, que el que persevera alcanza y nosotros estamos perseverando en esto. Cada vez sonando un poco más fuerte. Y ya tú sabes cómo es que se hace esto. Y ya tú sabes cómo va. Y ya tú sabes cómo va.